Gracias. Me quería matar pero no, no pudo. ¿Y Pong? ¿Iba a entrar? ¿O Iván? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Yo no veo que esté dentro, voy, estamos en pausa, ay coño, voy para adentro, ay coño, no me dice, no me da acceso hermanito. Ahora sí. ¿A quién le toca salirse? Eh, Pedrito. Y Bansoca. Quítale el crossplay esa mierda, loco. No quiero jugar con tramposo. Pero es increíble todo lo que he visto, loco. Tocotocotum. Tocotocotum. George. Oye, hermano, pero te voy a decir algo, loco. Yo veo a George como de cinco meses, hermano. Ay, ay, mi madre. Ay, Dios mío. Loco, tienes que tener cuidado George, no lo vayas a desvillillizar, loco. No, en serio, loco. Ya llegué, ya llegué. Pero van de verdadero café y no es Santo Domingo para que te claro. ¡Cafecito! ¡Ivanzo! ¡No! No, yo loco, yo relajo, yo pensaba que se iba a hacer un poquito a hacer eso. ¡Pero no se vaya! ¿Cómo tú vas a estar sudando la gota cuando ya despeduñando una vaina? ¡A cargar! ¡Tome! ¿O qué fue lo que te dio el trabajo? ¿O usted se quiere, Ivano? ¡Vale! ¡Está más cargando! ¡Espérate! ¡Ivanzoquita! ¿Aquí está con él? ¡Ahí! Me le gustó esas palabritas, eh. ¡Ivanzoquita! Me gusta, ojalá dice el ganso. Me gusta tu vencillo, ojalá éste lo veí. ¡Ahí! ¡De cero a diez! ¡De cero a diez! ¡De cero a diez! ay mi madre loco carne carne maya 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 loco pero yo pensé que ese perro estaba más pequeño tú para eso parece un cochinito ya loco parece un puerquito loco ahora es buen momento para entrar claro papá vamos a ganar no sé porque a lo mejor la pila ya se está tirando tres lochas loco si es que yo pensé que ese perro estaba más pequeño tú para está demasiado grande loco claro loco tiene que tener cuidado tu para no pero no necesariamente tiene que ser mal el perro sin querer lo puede joder sin querer lo puede joder sin río pero tiene cara de palomitos bien muchachos vamos a hacerlo no suposito metanse aquí abajo aquí abajo recargan aquí abajo aquí abajo y vaina vamos a recargarnos primero cero manito 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 hay una cuenta cosilla manito mira mamaguevos sal mira mira ey mamaguevos que vaina de él me agarrar me agarré esto aquí espérale me agarré me agarré me agarré aquí aquí agarré aquí mira aquí mira aquí mira una aquí mira una aquí no ya la agarró tu para coño ahí está marcada loco mira la cayó busca la 416 uy hijo de puta se me fue loco no 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 cayó cayó el otro cayó el otro cayeron 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 el otro cayó el otro cayó ahí atrás allá atrás la mierda esta de burlago ahí metido entre camioncito izquierda metale izquierda afuera aquí mira aquí ahí morado morado ahí al lado mira ya lo vi ya lo vi ya lo vi ay dios no hay otro hay otro allá adentro hay otro allá adentro son dos son dos lo tomé son dos son dos diablo loco me lo tiré a todito casi a todito palomo diablo ay loco no mano mira esto pega muy duro la azul la azul no 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 oye a mi me gusta la verde la verde la mejor oye yo lo que le puedo decir que no no esta pega muy duro loco esta que yo tengo pega muy duro tenemos mas gente tenemos mas gente miren el autobús que ya llego ahí un tir de asalto uy loco mira que duro pegó esta loco de verdad 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 para que cojan bala ahí ah no no ya yo tengo esta que no uy esta me pegó muy duro muy 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 duro pegó esta yo lo que necesito es par de que no manito miro que hay ya ya esperate 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 ya me subi por aqui esperate Placa lo que se necesita, pero vamos a comprar, mire vamos a comprar y venga a nosotros aquí Tú para, tú para, ya lo vi Loco, espérate, man Ven, espérate, voy, voy con Edwin, voy con Edwin Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí arriba Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Cayó, cayó! Está en el segundo piso, subieron Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar Voy, 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 espérate Tíralo, páralo, 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 que yo estoy haciendo el coro Déjame recargar, espérate, 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 espérate Ya Mira, con The Silent, con The Silent, tú para, no te dejas poner la placa Mira, yo metí una placa ahí, no sé por qué Lo cuento, lo cuento, lo cuento, toma Diablo, hay 18.000 Oye, tú para, cómprame un Dale, dale La quita Eso, bien ¿Para quién? Está bien Deme en RPG, deme en RPG, deme en RPG, deme en RPG, deme en RPG que tengan Yo me hago el clutch, en verdad Está mi pitón RPG, 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 RPG Vendedor por aquí Podría tener eso que necesitan Blindaje corporal Dame para... Ah no, no alcanzo Edwin, compralo Edwin Compralo tú Tú tienes... Ah bueno ¿Qué compro? ¿Un UAB? Ok Compré UAB Vale Sniper, vale Sniper aquí Yo tengo, yo tengo Yo tengo vale Sniper Yo estoy full de vale Sniper Yo llevo, yo llevo Vámonos Movimiento enemigo Sí, sí No, a mí no papá Yo estoy bello Yo estoy bello papá Tú eres muy George George Ahí está George Objetivo a la vista ¿Qué hacemos? ¿Vamos o qué? ¿Vamos o qué? Mátalo a ellos ¿Dónde es ellos? Ellos pararon aún Uy, me lanzaron loco Me lanzaron Ey, me acaso de disparar Y a mí también Mira Allá El camino Me pararon aún Mira, nos le pararon allá En el carrito Listo, en marcha Pasamos o qué Pasamos o qué Gracias, manito No, me voy a reventar Oh Oh, oh. Ah, sí, normal, tránsito. Ok, tal vez. Por lo menos está... ...laquín de repente. Pero espérense, loco, vámonos más juntito. Sí. El diablo, sí, los tres de este lado. Los tres están a 40 metros. En el carrito que están. No, en el carrito no está. Yo creo que ese no fuera un manito. Cayó, 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 cayó. Cayó ese. ¿Dónde está el otro? Aquí, al lado mío, al lado mío, al lado mío está el otro, aquí. No lo veo, no lo veo, porque yo lo maté. Izquierda, izquierda, izquierda. Bien, bien. No, pero yo creo que murió. Ya, pero yo... Yo rompí esos chalecos, loco, facilísimo. ¿Cuál? 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 ¿Sí? Ok. Voy a tener que armar una clasecilla con esa... Sí, yo también. Aunque yo lo tengo ya. Acá fue una pistola que ya veo otra. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! Cayó así, lo viste. Murió. ¡Ey! Hay otro ahí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es muy mexicano. ¡Qué mexicano, eh! ¡Qué compañero que aquelante que le hará por una oportunidad de reentregarse! ¡Qué! ¡Qué! ¡Mira, agarré este UIV! ¡Ahí hay un UIV! Yo tengo un clúster ahí en el suelo Ya lo agarre, lo agarre UAB aliado arriba Iniciando barrido del radar No Voy Voy Voy, 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 voy Espérate, espérate, espérate No le entropeas, espérate Espérate a todos juntos Ya Ya, que le voy a poner a él Uy No sé de dónde me dio eso No sé de dónde me dio eso Lo mete, párame El señor compañero se está redesplegando Espera Otra vez ¡Lea! Sí ¡Sí! Voy Voy Voy, voy, voy Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Diablo, que mentira Voy Espérate Voy, 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 voy Ya te estoy parando Ya lo ibas a matar, promete por el lado Loco, aquí te ibas a matar Si, 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 yo lo paré No sé, necesito placa Yo tengo 900, yo tengo 900 aquí Toma, 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 toma Yo tengo 900 aquí Toma Eh, como, tú para, déjame ver Pues dame las 4 y toma Toma los 4, dame las 4 Mira Toma, toma, toma Mira ahí Aquí están los míos Toma, Edwin, dáselo a tu para Yo no, yo no voy para allá adentro Ah, ok Entra aquí mismo Venga Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Donde yo morí me lo quitaron todo ahí Dame, dame Eso, tíralo, 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 está bien Sigue, 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 no te caes Mira un jockey ahí, mira un jockey ahí Mira un carro, un carro, un carro, un carro Ven camino Está bien Y yo tampoco Yo tengo una M3, esas son buenas, esas, la M3 Casi Sí Y de lejos mantiene mucho la línea, no se mueve No tiene nada de retroceso Ajá, claro Entendido En camino Cógelo, sé que cógelo para Está pegando por lo menos hasta uno Uy, míralo, tenemos aquí No, cuídate aquí en la zona, hermanito Mira, están Muchachos, se están dando durísimo del lado derecho, ¿verdad? Ajá Míralo, míralo Cayó, y una vez, se vino Ahí está el bounty Ese es el bounty Mira, está aquí cerquita, loco Ellos van a... Mira, lo... Uy, 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 me va a tirar Sniper Lo vi Yo estaba apuntando Sí, 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 ya, yo lo vi apuntándome, loco Ahí está el tío Un sniper duro de tu para, parece que te viene Movimiento enemigo Movimiento enemigo ¿Y si le lanzó un precisión? ¿Y si le lanzó un precisión? Mira, mira, yo tiene que caminar para acá, loco Mira, 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 vamos a esperar Contexto enemigo Wey, en el frente de nosotros, Ponky, tú eres sordo Loco, tengo un emos de todo este lado, loco ¿Y qué importa? Es lo del frente de nosotros Se queda ahí mirando, ya se lo tenemos en el frente Y uno tiene que estar del lado Uy, camión, 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 viene por mí Tira en un paquetico ¿Por qué no lo explotas a este? Uy, lo explotas No, no, a este no le explotas de una vez Avanzando Sí, lo tengo en el army De frente, de frente Loco Voy, voy, voy Deja, yo voy, yo voy, yo voy Loco, me preocupa lo de la derecha Me preocupa lo de la derecha A los dos No, no sé, no me di cuenta en verdad Sí, 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 sí Uy, mira, tenemos uno aquí cerquita Uy, ya está apuntando Mira, míralo allá Mierda, míralo allá Mierda, pero ¿qué me está dando a mí? Tírenle, no tienen un clúster Yo tengo, yo tengo Yo lo tengo No, 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 no voy a tirar el clúster Vamos, vamos, vamos Loco, me preocupan los de arriba Estos del lado derecho Mira, 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 mira Mira, mira, mira Cayó Morió, 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 morió No vi Pero tiene que decirme Levántame Que no, yo no te entendí No, o sea, dime Levántame No, yo te ent... Yo te... Ya, ya lo agarro Yo tengo seis Agarra lo que sobren Yo tengo seis aquí Aguántalos, aguántalos ahí Aguántalos ahí Ey, hay un carro allá atrás, loco Mira, sí Sí, sí, yo creo que está bugueado Ay, mi madre, de verdad, mala mía Para, cuidado, guay Ya, ya, ya UAB, enemigo arriba UAB, enemigo arriba Arriba, arriba el camión, arriba el camión, lo vi Arriba el camión, lo vi Ahí, en ese palo Ya, no lo puedo marcar En ese palo allá En ese palo ahí Me dieron de led Yo lo maté, yo creo, ey Yo creo que lo maté Antes de que se montara ¿Y qué? El diablo, me exploté el camión El diablo, qué... ¿Quién murió ahí atrás, Funky? El diablo, sí Un sniper, un sniper Fue un sniper que me tumbó Escucha, acuérdense que tienen gente del lado izquierdo que fue el que me mató ¿Oyeron? Espérate, espérate, necesito esto A mí, a mí, párame, a mí, párame ¿Con qué cuantos? Para, para tú, para, para tú, para Tal que me rompió, tal que me rompió por ahí Sí, Edwin, un sniper Mira, oye, míralo Yo jugué a pot Ya, güey, ya te vieron Llévate esos cabrones Cayó Bien, Edwin, el de la izquierda, el de la izquierda Ahí Ahí, bien, loco, bien Bien Diablo, no, te la comiste, loco, buena Diablo, me llevé pileta de gente Sí, loco, te llevas de pileta, loco Era un equipo que había ahí Sí, loco, te lo tiraste casi entero, loco Sí, a los tres faltaba uno nada más Sí, loco, te la comiste